Y bueno, directamente desde Guadalajara, Jalisco, aquí tenemos con nosotros a la banda... ¡Presa Jali! ¡Órale! Buen encuentro, puro hombre. Dicen que en Jalisco serán los hombres, ¿sí es cierto? ¡Claro que sí! Pero entre ustedes, ¿o qué? Nada, nada. Perfecto. Y bueno, les quiero preguntar, ¿qué están promocionando? ¿Tengan por ahí un nuevo disco? ¿Algún nuevo corte? ¿Algún sencillito? El nuevo disco, el nuevo disco que se está cocinando y ahorita ya está grabado y ya está la masterización, la mezcla y todo. Nada más faltan las fotos y que se haga la producción del disco nuevo, que es el número 8, 9. Número 9, perfecto. De este disco, ¿qué sencillo se va a desprender para que lo escuchemos y lo empecemos a promocionar también? Pues mira, ahorita está en la selección del tema que se va a lanzar, pero está muy recomendable todo el disco. Viene variadito, tiene rancheras, corridos, cumbias, viene de todo, pero el tema que se va a lanzar apenas se está escogiendo. Ya dirá el señor Ángel Gallegos qué tema se va a lanzar. Perfecto, y bueno, les quiero preguntar, digo, de pronto en las giras comparten mucho tiempo, se van dos, tres semanas y sin ver a ni una mujer por ahí. ¿O si las ven en el camino o cómo le hacen? ¿Se transportan en autobús o cómo se mueven? De vez en cuando en autobús, también en pájaro volante. ¿Y qué tienen literas o como individual o matrimonial o cómo están? Le ponen literas también y también a veces lo mismo es calentito, ¿no? No, tú quieres saber, es como dices tú, ¿no? Tres semanas fuera de casa y a veces se vuelve a ver a Junior y le digo, no, a ver, es... Pero el otro le digo, no, cálmate hasta cuando llegues a casa. ¿Y le sientes la bala de respuesta y dices, mejor me espero, no? No, no te creas, no, la verdad que es un ambiente muy padre el que se vive dentro de la banda fresa, a donde quiera que estemos, en el avión, en el autobús, es un ambiente muy padre, ¿no? Muy respetuoso y la verdad que hay que esperar las ganas para llegar a descargar la casa. Perfecto, ¿y qué hay? ¿Familiares, amigos? Todos son amigos nada más, hoy por ahí hay familiares también. Yo creo que ahora sí que somos, este, como ya somos una familia, ¿no? No seamos familiares directamente, pero ya somos una gran familia, ahora sí que la banda fresa, somos muy unidos, vaya. Perfecto, el atuendo, por supuesto, muy ad hoc con el nombre, ¿no? Mira, son, son, es el vestuario muy fresco, ¿no? La verdad que algo del estilo de la banda fresa, como siempre lo ha querido el señor Aquel Gallegos, los, los, él, él elige los trajes, los vestuarios. Ahorita que decías, sí hay dos hermanos, es Ebrardo y el Camorrita, Pepe Luis. Perfecto, ¿son son hermanos? Pero de Drácula, digo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, les quiero pedir un saludo, por favor, para Kid Musical, completamente en vivo. Adelé, pues, nosotros somos amigos de la banda, fresa, ay, y quiero mandar un caloroso, afectuoso, y muy grande abrazo a Kid Musical. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! No me pidas que vuelva a creer en ti, no me digas que me toque el corazón. Vete lejos, esta vez ya no hay opciones, lo nuestro se terminó. Te pasaste de la raya y además, fuiste ingenua y muy tonta al pensar, que yo no le doy a cuenta de tu engaño y no quiero volver atrás. Así que búscale, búsquete amor o lo que quieras te pido, aquí para ti no hay cariño, disfruto mucho terminar contigo. Así que búscale, búscale, búscale a alguien y hazle lo mismo, y ya no vuelvas, no te necesito, venir aquí para ti está prohibido. Así que búscale, búscale. ¡Gracias! Te pasaste de la raya y además, fuiste ingenua y muy tonta al pensar, Que yo no me daría cuenta de tu engaño y no quiero volver atrás Así que búscale, búsquete amor o lo que quieras te pido Aquí para ti no hay cariño Disfruto con tu cariño contigo Si te casas se me va a comprar Lemos Recuerda que él se va de viaje y la sada puedo sacarle más dinero Además puedo comprarte tu coche No, no acepto ¿Cómo que no aceptas? Tú no me puedes hacer Disfruto mucho terminar contigo Así que búscale Búscale a alguien y hazle lo mismo Y ya no vuelvas, no te necesito Venir aquí para ti está prohibido Así que búscale Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!